Hace exactamente un año, un día o como hoy, el hermano de María Lavaca, le llamaban Maricar de Cariño, recibió la llamada que le cambió a él y a su familia la vida para siempre. Al otro lado de la línea, su hermana a gritos pedía auxilio con una voz de terror en la que le decía estamos huyendo por la carretera porque Rodrigo, su enamorado, Rodrigo Pacheco, los estaba persiguiendo, le dice, con una pistola. Y luego, inmediatamente la comunicación se cortó, dejando a su hermano angustiado para luego enterarse de lo que había pasado. Se cortó la comunicación abruptamente porque el carro que manejaba el amigo de Maricar, Carlos Mora, es impactado, vuelca, Maricarmen sale despedida por el parabrisas y su hermano y su padre, que inmediatamente se cortó la llamada, salen a buscarla, la encuentran sin vida, tirada en la pista de la carretera de Pimentela-Chiclayo. Todo Chiclayo se movilizó con la familia de Maricar reclamando justicia porque ellos señalaban a Rodrigo Pacheco, al enamorado de Maricar, como el responsable de este, que no fue un accidente, dicen, sino de este feminicidio, o intento de feminicidio. Y si bien Rodrigo en un primer momento intentó, no intentó, en realidad se mostró colaborador con la justicia, lo hizo de un modo extraño. Este caso lo hemos expuesto aquí en Día D. Se sometió al dosaje tílico, pero no al oficial, sino presentó uno de parte. Tres días después recién se sometió a la absorción atómica. Cuando le piden presente el carro que conducías esa noche, presenta otro vehículo. Y le dicen, no, trae el que manejaste esa noche. Y, oh, sorpresa, tenía signos de haber sido reparado y con pintura fresca recientemente. Entonces, la familia sospecha de Rodrigo Pacheco, que tuvo, además, el desperpajo de decir, no, quien es el responsable del accidente es su amigo, Carlos Mora, porque manejaba excesiva velocidad y borracho. Pero el dosaje tílico de este amigo salió negativo. La fiscalía se decanta entre acusar, porque de momento solo está en calidad de investigado por feminicidio, por coacción a Rodrigo Pacheco, pero se decanta entre esta figura y el tema del accidente. Y pide, y pediría, pediría prisión preventiva para él, pero no hay acusación todavía. Y ya pasó un año. ¡Un año! Lorena Ormeño. Cada quince días, doña Mariela parece aferrarse a su ramo de flores para resistir, mientras recorre el camino hasta la tumba de su hija. Y hasta ahora, sin poder creer que ya mi Mariela está junto a mí, te quiero mucho. Y tú sabes que yo siempre, siempre, día a día, te recuerdo. Hoy domingo se cumple exactamente un año desde que Mariela Vaca perdió la vida en una carretera de Chiclayo, según la fiscalía, víctima de su pareja. Y en este tiempo, la única esperanza de justicia se convirtió en impunidad. Él es Rodrigo Pacheco Valo. El 22 de diciembre le dieron prisión preventiva. Se encuentra prófugo de la justicia. Si lo ve, denúncialo. ¿Dónde está Rodrigo Pacheco? Acá no, por favor, retírense de aquí, porque esto es mi casa. Tenemos que hablar con la fiscal para que ella pueda decir dónde podemos ir. Esa es propiedad privada. Doctora, esto es mi propiedad. No puede estar así, doctora. No, ya, pero retírense de mi casa, pues. Váyanse allá donde es el problema. Eran las 11 de la noche del 28 de agosto de 2021, cuando un vecino y la familia del principal sospechoso de la muerte de Mariela del Carmen, Bacabriones, de 32 años, actuaban así durante la reconstrucción. Yo voy a cuidarme acá para ver si la diligencia se realice de acuerdo a ley. Claro, ahí está su abogada, hay un perito del parque. Incluso se le está dando las garantías a su hijo que le ha puesto un efectivo policial. Se enfrentaban a la familia de la víctima que había esperado más de siete meses para que finalmente la fiscalía reconstruyera lo que pasó el 30 de enero de 2021. La noche en que Maricar murió instantáneamente al salir disparada de este auto en la carretera a Pimentel, en Chiclayo. Luego que ella misma llamara pidiendo ayuda, asegurando, dicen, que su pareja, el empresario Rodrigo Pachecovado, de 34 años, la perseguía desde otro auto, amenazándola con un arma. El llamado Rorro reapareció asegurando que no provocó el accidente que su defensa atribuye a Carlos Mora, el conductor del auto siniestrado, que también declaraba ante la fiscal sobre aquel día en que horas antes ambos aún eran amigos y bailaban junto a tres jovencitas, Mariela y su confidente Jonathan Cruz, en la casa de playa de Pacheco. ¡Jonas, muestra! Doce horas después, ella estaría muerta. Según Mora, en un arranque violento, Pacheco habría terminado la reunión expulsando a sus invitados. Y así dijo, él se fue en su auto, pero volvió tras el llamado de auxilio de Mariela y su amigo Jonathan. Yo recibo la llamada de Mariela, y Mariela, ya, yo regreso acá y me subí ahí. ¿A quién lo viste salir? A Jonathan o Mariela. ¿Cuándo subieron? Ya subimos, ya yo prendí la marcha, pues me dijeron, Carlos, avance, avance, avance. Yo salí en una camioneta que era conducida por Rodrigo de Másquez. ¿Pacheco? Rodrigo Pacheco. Hermana, vamos a buscar rápido, que yo sentía que mi carro ya se desarmaba. A la señorita Mariela, que obviamente estaba desesperada, tratando de llamar a su mamá. Y es aproximadamente a esta altura donde yo siento un impacto en mi vehículo en la parte trasera. Lo próximo que recuerdo es la consagradura. Maricar murió en el lugar mientras Jonathan Cruz resultó herido. Según la familia de la joven, no era la primera vez que Pacheco peleaba con Mariela y la amenazaba con un arma. Él lo negó. Lo cierto es que según el registro de llamadas, minutos antes de morir, ella llamó a su familia. Ella estaba nerviosa, llorando, diciendo que su enamorado venía atrás, que venía con revólver. Encima la venía siguiendo en su camioneta, pero quería hablar con mi mamá desesperadamente. Entonces yo también tuve una participación porque yo hablé con los testigos, que es Jonathan Cruz Pasco y con Carlos Mora. Que los dos también me narraron lo que pasó, porque a mi hermana se le cortó la llamada, pero ellos me dijeron que le habían impactado el carro, ¿no? El señor Rodrigo, más conocido como robo. Accidente o feminicidio. Esta muerte movilizó Chiclayo. Se enfrentaba a la verdad de la familia de la bella joven y la del influyente empresario, hijo de un próspero negociante y una alta funcionaria pública y amigo de conocidos políticos. Un año después la Fiscalía investiga el caso como presunto feminicidio por coacción y en diciembre último se ordenó la prisión preventiva de Rodrigo Pacheco por seis meses y desde entonces él se hizo humo. Es un prófugo de la justicia en estos momentos. No se sabe absolutamente nada de lo que nosotros estamos pidiendo que las autoridades pues ya con este pedido de prisión preventiva del juez, pues no sé, que se dé una recompensa, si es la única manera de poder encontrarlo. De lo contrario, él va a estar prófugo, se puede esconder cinco, diez, quince años, de repente eso quieren, quieren que se esconda y que prescriba su prisión, que prescriba su delito y él sale bien morondo en la calle. Pero, ¿por qué la Fiscalía pidió prisión preventiva para Rodrigo Pacheco? Yo soy el primero que le dice a mi hijo, mira ahí está Rorro, pasa de la voz para que nos ayude. Para Maricar, eso mi hijo me dice, no papá, el dinero de Maricar. Él ha pasado y ha sido lentamente. Roger Ishiñagua, padre político de Maricar, camina por donde su hija murió, recordando que mientras la buscaba junto a tres policías, se cruzó con Pacheco, que aunque estaba a pocos metros, jura que no la vio. Y se indigna, pues por evitar otra desgracia, le ocultaron que en su llamada, Mariela acusó a su pareja de perseguirla con un arma. Algo que, como muestra esta conversación, esa noche ya hablaba su familia y otro asistente a la fiesta. Es imposible que haya sido desde el Jonas, porque el Jonas dice que está otra vez con la Maricar. Y es raro que la Maricar nos haya llamado llorando y ahorita el Jonas tenga su celular. No, ha sido en el carro del Carlitos Mora, el Jonas no ha llevado carro. Ha sido en el carro del Carlitos Mora, ha sido. Entonces, este, ahí se han accidentado. Mi papá está que llora, dice que lo quieren matar. Sí, Dios mío, tu papá gritaba, me dio miedo. Se lo han cruzado cara a cara, pero no bajaron, porque tenía una pistola y los ha correteado a todos. Él no se presentó en el momento que lo citaron a su declaración. Él tuvo la osadía de presentarse a tercer día, no sé por qué le permitieron. Jamás se sometió al usaje típico. Él después de tres días le hacen la absorción atómica. Él presenta una camioneta, este, que no, que no, que no era. Dices, ¿por qué? Esta es la primera camioneta que Pacheco llevó a la policía. Pero grabado, subiendo con Maricar a otro vehículo el día previo a la tragedia, lo entregó. Hallando detalles alarmantes. Por el papel que está ahí, se nota, se nota. Es una pintura antigua y una pintura. La persona que, que nada debe, pues nada debe temer, ¿no? Como padre político de Maricar, yo me hago siempre esas preguntas, ¿no? ¿Por qué fue tan cobarde? Si él no tiene culpa, debió, pues, acercarse a nuestra familia y solidarizarse con nosotros desde un inicio. Nunca lo hizo. Desde ese momento, desde el primer momento su participación fue una participación sospechosa. Pero Pacheco niega el choque y tener armas, pues, años atrás, Zucámec le revocó el permiso. Y se defiende con el testimonio de Jonathan Cruz, sobreviviente del siniestro, que no habla de llamadas ni persecución. Él nunca llegó a la reconstrucción de los hechos. ¿Por qué? Porque estaba en una fiesta, a pesar de que él fue la persona que me narró cómo sucedieron los hechos. Él dijo que Rorro se alojó, que los corrió con revólver, que subieron al carro de Carlos Mora y que él los había impactado. Esta versión la cambia después de ser visitado por el señor Rodrigo Pacheco Vado en la clínica. Una declaración que dio el señor Rodrigo Pacheco y que no la quiso firmar. El testigo clave era considerado por mi hija su mejor amigo. Y justo ese día, el 30 de enero, ella le escribió una frase, hasta el fin del mundo, Jonathan Cruz Pasco. Y es la persona que la traiciona a mi hija. Durante este año, la familia de Maricá realizó marchas por su memoria, mientras los padres de Pacheco los culminó a callarse por carta notarial. Y él continuó con su vida, bailando y manejando, aunque ya purgó cárcel por otras muertes con su vehículo. ¿Cómo fue ese caballero seguir manejando? ¿No entiendes? ¿A cuántas personas más? A pesar de que él ya estuvo preso por haber matado a cuatro personas, manejando el estado de piedad. Solo le dieron un año y medio de cárcel. Nunca le quitaron la licencia de conducir. Si el Poder Judicial hubiera dado una sentencia justa, mi hija no lo hubiera conocido y estuviera viva. Esta semana, la defensa de Rodrigo Pacheco apeló su detención preventiva. Y nada menos que el expresidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez, se presentó como su abogado. El Ministerio Público tiene dos hipótesis por la muerte de Mariela Bach. La del feminicidio por coacción que acabamos de escuchar a la fiscal y el homicidio culposo por conducir en estado de verdad de parte de Carlos Mor. Con cuatro delitos, a él no se le haya pedido prisión preventiva y solamente a mi patrocinado, con indicios absolutamente intrascendentes. El 3 de diciembre de 2021 se requiere prisión preventiva por Pacheco simplemente porque el caso se vea convertido en mediático y las redes, las famosas redes sociales decían que hay una víctima de feminicidio y que el Poder Judicial tendría que responder con fuerza. ¿Y por qué es que solamente a mi patrocinado le van a dictar prisión preventiva? No estamos hablando de un accidente de tránsito, sino que estamos hablando de un delito cometido por el señor Rodrigo Pacheco Bado y que ocasionó el despiste del vehículo en el que iba el señor Carlos Mora, Jonathan Cruz Pasco y la hoyopsis a Mariela Bacabriones. Entonces, un hecho importante y de donde debemos partir para que todos entiendan es la llamada que realiza Mariela Baca a su familia. En esa llamada de 12 segundos, Mariela pide auxilio. Le contesta a Shogi, que es su hermano, y Shogi le comunica a su mamá. Rodrigo se rayó de nuevo, nos está persiguiendo a balazos y nos quiere matar. Ahora, se corta la llamada, lo dice Jonathan Cruz Pasco en su declaración inicial. Lo dice el señor Carlos Mora en su declaración inicial. Si Mariela no hubiera llamado a la familia, se hubiera enterado el accidente horas después o al día siguiente. Es muy probable. Pero Mariela llama. ¿Por qué llama a Mariela? Quien llama para pedir auxilio es una persona que se encuentra en un grave problema. ¿Correcto? Eso es lo que ocurrió. Desde ahí parte la fiscalía. Pero según su defensa, la fiscalía intenta favorecer a Carlos Mora. Dicen, el único y real responsable del accidente. Que le deben pedir prisión a esa Mora. Y le digo por qué. Porque Mora, sí, mató a alguien y se fue. Y le digo que mató a alguien porque es un homicidio culposo. O sea, una persona en estado de debilidad, va a excesiva velocidad, 113 kilómetros por hora, en química, en estado de debilidad, finalmente advierte que está muerta, la deja. Pero le vuelvo a plantear, y es importante, la hipótesis de la fiscalía no indica que el señor Mora no manejaba tal como usted lo menciona. Lo que indica es que esto se origina por una persecución de su patrocinado. Si fuera como lo dice la fiscalía, o como lo está diciendo usted, porque el argumento que demuestra que no es así, es la formalización de la investigación preparatoria. Esa disposición señala que hay dos alternativas para la fiscal. O murió por la excesiva velocidad en la actividad del conductor, que es lo que generó el accidente, o murió, en este caso, porque alguien la chocó y generó la muerte. Eso es imposible, y le digo por qué es imposible. Primero, porque hay un testigo presencial de los hechos que dice que no ha habido persecución, que es Jonathan de la Cruz. Y segundo, porque el impacto que tiene la camioneta es más arriba. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la pericia de altura. Y como prueba, resaltan que no se halló daños por choque en su camioneta. Y según su propia pericia, el accidente fue volcadura por excesiva velocidad y ebriedad del conductor, resaltando que el dosaje etílico no halló alcohol en Mora, pero que él lo pasó 11 horas después. En cinco días, la sala deberá confirmar o revocar la prisión preventiva. ¿Estará dispuesto Rodrigo Pacheco a someterse esta vez a la justicia? Policía Nacional, necesitamos justicia. Si lo ven, denúncielo. Tiene prisión preventiva.